En primer lugar quiero decirle que es una convocatoria, denominamos autoconvocatoria porque ningún organismo, ninguna institución está convocando específicamente porque no va a ser un acto religioso en absoluto, sino que va a constituir una expresión pública en defensa de las dos vidas, madre y bebé. Y va a ser el domingo a las 16.30 en el Paseo Parque de la Ciudad en la zona de los Juegos, más o menos donde están ahí los Juegos de los Chicos un poco hacia el este y nos vamos a concentrar ahí quiero invitar a toda la ciudadanía de San Carlos y alrededores para que estemos presentes, está anunciado sol, así que va a ser un día hermoso para que nos acerquemos ahí y en un momento, en tan solo 45 minutos vamos a proclamar o vamos a decir esta proclama dirigido a los legisladores de nuestro país y queremos que estén todos presentes, ustedes están siguiendo, todos estamos siguiendo las exposiciones que martes y jueves, en este caso el jueves que viene ahora están realizando y van a realizar diferentes personas, más de 700 en el Congreso de la Nación en defensa de la dos vida y también a favor del aborto y de todo. Sí, 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 por supuesto, ya han pasado más de 300 oradores en este debate con voces a favor y en contra obviamente, bueno, el sí a la vida, domingo, 16, 16.30 exactamente, a las 16 ya estamos con la música, convocando a las personas de alrededor y todos estemos puntualmente porque vamos a dar inicio a las 16.30 puntualmente y luego haremos este desarrollo, ahora testimonios, alguna embarazada, quizás un médico nos visite y también vamos a leer una proclama dirigida a los legisladores vamos a dejar sentado la posición del pueblo argentino, esto ocurre en más de 240 ciudades del país ya vamos a saber en estos días, porque hemos estado comunicando, yo di aviso San Carlos, Matilde, San Carlos Norte, también van a hacer su propio acto la idea es que cada comunidad, cada pueblo se exprese en la plaza o en el lugar más importante del pueblo, se exprese públicamente así sean 10, sean 15, sean 20, los que sean se expresen en el sentido de la defensa de las dos vidas por supuesto que queremos que la madre sea acompañada en este momento difícil que pueda estar pasando de un embarazo no deseado y por supuesto el bebé continúe su vida y esta madre que ha sufrido esta violencia del abuso pueda llegar a feliz término dando a luz a su hijo y con posterioridad, si no lo desea, pueda otorgárselo a alguien que está esperando hace años un matrimonio esperándose años tener un hijo muy bien